en mi condición de jefe de la decimoquinta macro región policial de madre de Dios en este día tan especial hago llegar a todas las autoridades y población poambina el saludo cordial y fraternal por el centésimo sextagésimo aniversario de la provincia de Pumamba capital folclórica de Antos expresándoles mi mayor deseo de éxito y bienestar a cada uno de los poambinos quienes día a día inician sus labores con sacrificio responsabilidad y espero para mejorar sus condiciones de vida y de sus familiares y por ende el desarrollo de nuestra querida Pumamba pronto volveré a visitar mi amada Pumamba y disfrutar de cada uno de sus encantos y de su gente maravillosa por ello le deseo un feliz aniversario como al baile para nosotros nos vemos en el sisal o en vino Gracias por ver el video.